Bueno, buenas tardes, creo que ya estamos en vivo en el grupo de Facebook, confírmame, Blainis, ya nos ves ahí en el grupo, no tengo ahí acceso. A ver, estamos aquí, estoy en eso. En vivo en el grupo de Facebook, confírmame. Sí, aquí estoy viendo, ya estamos online. Ya me sale, bueno, esperemos, esperemos unos minutos a ver que empiece a llegar la gente al entrenamiento. Lo que hemos hashtag en vivo. Pongamos ahí hashtag en vivo. En vivo. El entrenamiento de hoy va a estar muy bueno porque es algo que no es muy común, pero que en vista de que a veces hay necesidades y con tantos cambios que han habido, sobre todo con el nuevo mailing box que nos ofrece muchas ventajas, pero que aún no está integrado con todas las herramientas. Le encontramos una, un ladito para poder hacer ciertas cosas adicionales y poder crear automatizaciones como las que vimos los viernes anteriores. Vamos a ver quién está por aquí. Leonard Caridad, Walter Antonio Sandoval, Jorge Pincus. Hola, Jorge. Hoy, Diego Sánchez. Hoy nosotros creemos, para este entrenamiento hemos creado un embudo fuera no normal. La idea del entrenamiento de hoy es mostrarles otra posibilidad de capturar prospectos desde Facebook, esta vez usando el chatbot y usando un flujo con una serie de preguntas que nos va a ayudar a filtrar a nuestros prospectos antes de entregarle la información que queremos entregarle, ya sea de algún entrenamiento, de un sistema, de un producto, de cualquier tipo de negocio y después de que esta persona ya esté, pase por esta serie de preguntas y esté convencida de que lo que le estamos ofreciendo ahí puede ser interesante para él y nos deje su correo electrónico. Desde ahí partamos para generar toda una automatización. En este entrenamiento vamos a usar diferentes herramientas. Vamos a usar el chatbot. Vamos a usar el mailing boss 3.0. Vamos a usar el CRM nuevamente, una herramienta súper poderosa. Vamos a usar mail in boss 5.0. Vamos a usar el workflow y automatizaciones de Builderol 5.0 y vamos a utilizar la automatización de WhatsApp. Esas son las herramientas que vamos a usar en este entrenamiento de hoy. Inicialmente esto, voy a compartir mi pantalla con ustedes de una vez. ¿Dónde está mi? Cero pack ese no se rió. ¿Cómo? Cero pack de herramientas que vamos a usar las mejores. Claro, claro, claro. O sea, la idea es que aquí todos nos enteremos, nos enteremos del potencial que tenemos al tener tantas herramientas integradas. O sea, realmente eso nos abre un abanico de posibilidades y eso es lo que hemos querido mostrarles desde dos viernes anteriores. Las cantidad de cosas que podemos hacer con las diferentes integraciones y hoy les vamos a mostrar una adicional. Como recordatorio, les digo que estos entrenamientos van a quedar grabados dentro de la base de conocimientos en español. ¿Cómo llego a la base de conocimientos en español? Pues aquí al lado del logo de Builderol, dentro de la oficina de Builderol, está este ícono que es un librito. Si dan clic ahí, se va a abrir esta página que es la base de conocimientos en español, donde ustedes van a poder encontrar tutoriales actualizados de todas las herramientas. Además, vamos a tener aquí los entrenamientos que estamos impartiendo todos los viernes. Si dan clic aquí en miembros nuevos, aquí hay una opción que dice entrenamiento de los viernes. Si dan clic ahí, ustedes ya van a poder ver que aquí tenemos el entrenamiento del primer viernes y el entrenamiento del segundo viernes. Yo creo que aquí podríamos de pronto, Vladimir, agregarle la fecha en la que se hizo cada entrenamiento como información adicional. Con paréntesis, sí, claro. Sí. Un orden, ¿no? Un orden también de... Exacto. Aquí en la página principal, también donde está el horario de los viernes, que es todos los viernes a las tres de la tarde, también hay un enlace que nos va a llevar a esa página donde vamos a encontrar los entrenamientos que estamos impartiendo en estas sesiones de los viernes. Ya visto esto, entonces les voy a mostrar y les voy a explicar el embudo que creamos para ustedes. Al final, les vamos a dar una copia para que ustedes puedan descargar del flujo del chatbot y les vamos a enviar también el enlace para que ustedes puedan descargar ese pequeño embudo que nosotros creamos ahí. Aquí, pues, ustedes ya conocen el Cheetah Funnel Builder. En el Cheetah Funnel Builder ustedes pueden arrancar desde cero todo su embudo y generar todo el embudo en Cheetah totalmente automatizado de acuerdo a lo que ustedes hayan realizado aquí en esta aplicación. Pero también lo pueden usar para crear simplemente el grouping o el diagrama del embudo que es este caso, que lo utilicé para poder mostrarles a ustedes y que entiendan mejor cuál es el flujo de todo lo que hicimos. Entonces, voy a grabar, a ver si lo puedo agrandar aquí un poquito más. ¿Cómo se ve ahí en la pantalla? Se ve, ahí lo veo súper. Se ve encajado, pero se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Un poquito más de ahí. ¿Perdón? Ahí, perfecto. Ahí está perfecto. Listo. Entonces, todo inicia en el bot. La idea es que si ustedes están corriendo una campaña o lo están haciendo de tráfico orgánico, pues envíen la gente con un enlace o con un botón a iniciar el bot. Al iniciar el bot, como les dije, hay una serie de preguntas en el flujo. Las preguntas son muy directas de respuesta sí o no y de acuerdo a lo que es, a lo que el prospecto le dé clic. Al sí o al no, lo va a llevar a un siguiente paso hasta que al final le va a pedir su correo electrónico. Al pedir el correo electrónico, va a quedar registrado en la lista de mailing box 4.0. Ojo, aquí hay una cosa muy importante que tengo que decirles y es que ¿por qué lo hicimos con el mailing box 4.0 o 3.0? Pues la versión antigua es porque el chatbot todavía no está integrado con mailing box 5.0. Cuando esto suceda, vamos a omitir la parte de la conexión a la lista de 4.0. Por ahora, no está integrado 5.0, pero eso no quiere decir que no podemos usar las bondades que nos trae mailing box 5.0 para crear un buen flujo y una buena automatización integrando WhatsApp. Entonces, llegamos a la lista de mailing box 4.0, llega un correo electrónico al usuario para que confirme su correo. En este caso le estamos diciendo que por favor vaya y le dé clic al enlace para ir directamente a la página del entrenamiento o donde vamos a dar el webinar o donde le vamos a dar toda la información de lo que le estamos ofreciendo. En este caso, el ejemplo que nosotros hicimos fue un caso de sistema de afiliados y las preguntas están enfocadas al sistema de afiliados y al caer en la página, al darle clic para ir a ver el entrenamiento, pues llegamos a una página donde va a haber un video. En este caso la página no tiene un video, pero la idea es que ahí hay un video donde ustedes hablen del sistema de afiliados, de su producto, de su sistema, de lo que quieran ofrecer. Adicionalmente en esa página va a haber un botón, pues después de la persona ver el video, ustedes pueden organizar para que el botón aparezca de una vez todo el tiempo o a la mitad del video o al final del video. Esta persona ya pasó por un filtro del chatbot, pasó por todo la visualización del video, es una persona que ya está interesada en lo que ustedes están ofreciendo, así que ahí vamos a mostrar un botón donde le vamos a preguntar a esa persona que si quiere activar las notificaciones de WhatsApp. Al llegar a esa página le vamos a asignar un tag para saber el comportamiento de este usuario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el CRM para hacer este proceso. Si la persona que llegó al landing le dio clic al botón para activar las notificaciones de WhatsApp, va a caer en esta página donde vamos a tener un formulario. Ah, perdón. Primero le vamos a colocar un tag que se llama actualización de datos y ese tag activa una automatización que es mover el prospecto de la lista de mailing boss 4.0 a la lista de mailing boss 5.0. A este punto ya tenemos a ese lead dentro de mailing boss 5.0. Si él modifica los datos, ¿qué quiere decir? En este formulario, primero tiene que confirmar el correo electrónico que ya registró. Como en el chat bot solamente nos dejó el correo electrónico, aquí le vamos a pedir su nombre y le vamos a pedir los datos de su teléfono. Esa persona va a llenar este formulario y le va a dar clic en enviar y esos datos se van a actualizar directamente en la lista de mailing boss 5.0. Recuerden que mailing boss 5.0 un prospecto es único y puede pertenecer a muchas listas, pero sigue siendo un solo lead. Entonces, al entrar todos sus datos se van a modificar, pero sigue siendo un solo lead. No va a haber múltiples datos en diferentes listas. Después de realizar esto, con este, con ese tag, partiendo del tag de actualización de datos, ejecutamos otro, 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 otra automatización en el workflow, que lo que va a hacer es coger los datos de este, de esta persona y pasarlos a una lista que ya tiene configurado todo lo, todo el esquema de automatización de WhatsApp. Así que, cuando hace esto, hace todo este proceso detrás de, de cámaras y cae en la página de gracias. Al caer en la página de gracias, le vamos a asignar un tag de WhatsApp que nos va a disparar otra, otra automatización en el, en el workflow que va a permitir que le enviemos un mensaje a WhatsApp diciéndole, bienvenido, gracias por activar las notificaciones de WhatsApp y al mismo tiempo, le podemos enviar una campaña de correo y ahí en adelante, ya todos los mensajes y las campañas que ustedes quieran hacer, ya sea a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, se van a poder hacer porque este, este lead ya está en Mailibus 5.0 y está confirmado. Ese es todo el proceso que estamos haciendo para poder usar el chatbot en este momento y terminar con las automatizaciones que tenemos en Mailibus 5.0. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué, qué opinas Vladimir? ¿Tienes algún comentario? Yo opino que eso es la locura. ¿Por qué? Porque. Vamos a volar la cabeza a eso. Claro, no, imagínate, es que si ustedes analizan muy bien el hecho de tener, aquí hay varias herramientas muy poderosas, pero yo quiero resaltar y ahorita vamos a mirar en detalle, el CRM como como decía Sergio, detrás de cámaras, va a estar ayudándonos como nuestro asistente personal, haciendo todo el proceso de notificar al uno una herramienta, la otra herramienta y se encarga de poner la jandara todas para que, digámoslo, lo que tú tengas configurado en cada una se active y ahí es donde viene el poder de, de cómo es de, de fácil tener las herramientas interconectadas en toda la plataforma, eso es algo genial y algo que saque el solito, conecta los dos Mailibus, haga todo el proceso, asign etiquetas y se disparen todas las cosas, o sea, eso es algo genial que va a servir muchísimo, pero muchísimo para todos aquellos que tengan diferentes soluciones, sean de productos propios, como incluso de clientes, que es como el caso mío en nuestra agencia que tenemos clientes a los que esto nos sirve mucho, porque sabemos cuánto cuesta un CRM ahí afuera, ¿no? Ustedes, los que no usan un CRM como Hotspot, por ejemplo, es muy bueno, pero es muy costoso, y ahora incluso no hay ni siquiera CRM que tengan tantas conexiones así de sencillas, entonces no, para mí es algo genial, a ver, coloquen ahí genial, hasta genial en el, en el grupo, a ver quién es, a ver quién es también. Oye, ¿sabes qué pienso yo? Yo creo que es que como, yo creo que es que como que no han entendido la verdad, porque si no, ese chat debería estar ardiendo en este momento, yo creo que no, no han entendido lo que vamos a hacer hoy, eso es lo que pasa. Coloquen ahí candela en el chat, porque si no, no nos van a motivar para empezar, porque. O se choquen, o están en shock, todavía no han podido asimilar todo lo que, lo que estamos haciendo, ellos, nos volvimos locos usando Mail Inbox 4 y Mail Inbox 5 y CRM, pero se van a dar cuenta al final que es una automatización muy poderosa para que ustedes puedan usar en sus diferentes negocios. Sobre todo los que hacen anuncios en Facebook, ¿no Sergio? Sobre todo los que están haciendo anuncios en Facebook. Ya no necesitas tener una página de captura. Ya sea orgánico o ya sea pago, pero realmente es, es evitar ese, ese salto de Facebook a un landing page para tratar de, entre comillas, reducir el riesgo de que Facebook nos penalice porque no le gusta lo que tenemos en nuestro landing page. Bueno, yo creo que ya después de todo este preámbulo, le voy a dar la palabra a Diego, que Diego nos va a mostrar la parte del chatbot. El duro del chatbot. Entonces, Diego, nosotros ya hicimos la automatización, todo el ejemplo completo que al final se lo vamos a mostrar. Entonces, Diego, lo que va a hacer es, va a crear, va a ser un ejemplo muy corto para que ustedes vean cómo se crea ese flujo. Vamos a crear un flujo pequeño de tres pasos, pero después de, de que aprendan cómo se hace, les vamos a mostrar el flujo que creamos con todas las preguntas para que ustedes se den cuenta qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con este, con este entrenamiento. Además, ese flujo se lo vamos a compartir a ustedes para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar en su propio chatbot en sus cuentas. Entonces, a quien le gusta lo de afiliados, el sistema de afiliados. Bueno, eso, eso es un propio chatbot que Diego mismo usa para su propio negocio de afiliados. Así que imagínate, van a tener el mejor chatbot de uno de los mejores afiliados que hay acá en la comunidad española. Imagínense. O sea, pilas ahí, ya saben, tenientes. Entonces, bueno, démosle la palabra a Diego para que comencemos con esa primera parte. Listo. Gracias, gracias, Sergio. Gracias, Blay. Vamos aquí a ponernos a compartir pantalla de una vez. A ver si ya hay motivación en el chat de, o todavía no. A ver, pónganme ya. Yo les puse Diego chatbot y ahí solo uno colocó. Chicos, la verdad que esto les va a ayudar muchísimo para el tema de los baneros de Facebook, los que hacen publicidad, pues a cuantos que hacen publicidad digital les ha baneado Facebook las cuentas, pues es más fácil llevarlos a un chatbot, hacer unas preguntas filtro y directamente al embudo. Listo, vamos a aprender eso. Me permites compartir pantalla, Sergio, para mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Listo, ya hay candela. Ya vi, ya vi candela ahí en el chat, porque es que esto. Bueno, vamos a ver si se merece. Vea, Sergio, si se portan bien, le regalamos el chatbot. Si no se portan bien, entonces omitimos el chatbot al final para que lo puedan usar. Listo, Diego, ya quedó habilitado. Listo, perfecto. Ya está aquí. Perfecto, ahí. Ya pueden ver la pantalla, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, este es el chatbot que vamos a que ya está configurado. Vamos a crear uno nuevo desde cero. Tres pasitos, muy sencillo, pero más o menos les vamos, les voy a mostrar cómo luce este chatbot de aquí. Este es el que se van a descargar al final de, si se quedan hasta el final se lo descargan, si no. No, miren, ahí está. Este es el chatbot que se van a descargar para de preguntas filtro. Listo. Y vamos a crear uno sencillo para que sepan más o menos cómo se hace las personas que no tengan todavía mucho acercamiento con el chat de Facebook, pues el chatbot, para que lo aprendan a hacer fácilmente. Para empezar un nuevo chatbot, vamos, un nuevo flujo, perdón, un nuevo flujo, vamos a, bueno, empezamos con el flujo, Sergio. Yo creo que las, conectar la página y eso, si no hay necesidad de explicarlo, ¿cierto? Ya Sergio lo explicó, eso ya ahorita es el chatbot. Sí, yo creo que ya todos saben conectar la página de, la fanpage de Facebook al chatbot, ¿verdad? O sea, es. Si no, igual ahí tienen los tutoriales, esa parte que son detalles, lo tienen los tutoriales ahí. Por cuestiones de tiempo, tenemos que omitir ciertas cosas y realmente enfocarnos en todo el tema específico del entrenamiento. Cómo conectar una página y todos esos pasos adicionales en la base de conocimiento en español están todos los tutoriales de cómo configurar el chatbot. Perfecto. Sí, entonces vamos de una al flujo. Entonces vamos a darle un nombre al flujo. Voy a colocarle prueba y el día de hoy. Bien, es listo. Entonces le colocamos un nombre al flujo y aquí se nos habilita esto primero. Entonces vamos a colocar flujo interactivo, ¿sí? Para ir viendo cómo va quedando el flujo. Entonces aquí ya tenemos, esto es lo que automáticamente nos crea el chatbot. Lo que tenemos que hacer aquí es darle el nombre al flujo. Yo sí les recomiendo siempre denle el nombre al flujo para ser más ordenados y pues para que después no vayamos a confundirnos en el momento de conectar los botones. ¿Listo? Cuando ya tienen hartos, hartos flujos, eso se vuelve una locura. Sí, sí, es mejor irles dando el nombre al flujo. Le damos el nombre al flujo, la etiqueta se la dejamos otro. Estas son etiquetas que maneja directamente Facebook. Recuerden algo muy importante y es que esta técnica con el chatbot funciona cuando tenemos, cuando llega la gente directamente al chatbot y lo vamos a filtrar y lo vamos a direccionar hacia otro lugar. Pero si no, no nos, ya no sirve. Recuerden que Facebook ya no deja mandar mensajes después de 24 horas a los suscriptores de nuestro chatbot. Nos pueden banear la cuenta. Ahí sí, tienen que tener mucho cuidado con eso. Nos sirve cuando el usuario interactúa con el bot y lo direccionamos hacia otro lado. Si ya han pasado 24 horas, es mejor no enviarles mensajes al messenger. Por eso es que los vamos a llevar a WhatsApp, al email y todo esto, para que te lo tengan en cuenta. Listo, vamos a añadir un texto con botones. Para añadir un texto con botones, simplemente le damos clic aquí a este botón de aquí y ya, como pueden ver, aquí se añade este mensaje con botón y acá también vamos viendo cómo queda. Entonces, por ejemplo, utilicemos la etiqueta del nombre. Aquí tenemos la etiqueta, la podemos colocar ahí para personalizar el mensaje. Hola. Preguntas filtro. Aquí necesitamos hacer preguntas filtro. Vamos a colocar esto muy breve. Necesitamos saber si este entrenamiento es. Necesitamos saber si este es adecuado para ti. Es adecuado para ti. Listo. Entonces, responde las siguientes preguntas. Bueno, aquí le damos preguntas de sí o no. Esto es importante. Preguntas donde el usuario tenga dos opciones nomás. Sí o no. Sí o no. Sí. Sí. Está bien. Entonces. No vamos a entrar mucho en el copy. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Yo sé que sí. Adecuado para ti. Está bien. Entonces aquí antes de ir a configurar el botón démosle clic en guardar cambios, porque si no, usted le da clic acá y se les borra lo que tienen acá. Siempre guardar cambios antes de hacer otra cosa. Aquí tenemos dos opciones. Añadir botones. Sí. O añadir respuestas rápidas. Vamos a hacer el ejercicio con botones. Entonces si nos dice que sí, si nos dice que sí, vamos a abrir otro paso. Vamos a darle clic aquí en acción. Vaya el paso. Como no tenemos otro paso, sino el de bienvenida, pues le decimos que cree uno nuevo y damos clic en guardar. Aquí también podemos añadir tags y todo eso, pero eso no lo vamos a ver en esta, en esta, en este entrenamiento. Listo. Como pueden ver, ya él automáticamente me crea un nuevo paso. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Pues darle el nombre a ese paso. Inmediatamente me lo crea, es mejor bautizarlo. Entonces le vamos a colocar primera pregunta. Primera pregunta. Enviar. Listo. Entonces ahí ya lo vamos organizando. Aquí puedo agregar otro botón. Puedo darle clic aquí en agregar otro botón. Y vamos a colocarle acá. En la etiqueta. No. Y aquí vamos a ir al paso. Tenemos todas estas opciones. Abrir una URL, pero en este caso lo vamos a utilizar con el paso. Crear nuevo paso. Así vamos construyendo todo nuestro flujo. Como ustedes se pueden dar cuenta. Espérense que lo cree mal aquí yo. Vamos a eliminar este paso de acá. Porque tengo que darle clic al paso donde voy a ejecutar esa acción. Entonces le doy clic a este paso y aquí ya tengo los botones. Sí. Voy a agregarle un nuevo botón. No. A darle siempre las dos opciones a la persona. No. Y aquí. Vaya al paso. Crear nuevo paso. Guardar. Y ahí sí ya tenemos. Aquí le colocamos respuesta negativa. Vamos bautizando cada uno de los pasos. Bien. Entonces de esta forma podemos ir creando todos los flujos que nosotros queramos. Podemos ir llevándolos a una página, a otros pasos, a otros flujos. También podemos llevarlos a flujos diferentes. Entonces la idea cuál es? La idea es hacer unas tres preguntas, más o menos, unas tres preguntas que sean muy certeras y que sean de, que filtren, que filtren bastante al usuario para que el embudo, ahí en ese embudo, pues nos lleguen prospectos más cualificados. Vale. Entonces aquí respuesta negativa. Simplemente le damos clic acá. Nos lamentamos, lamentamos. Eh, bueno, lo lamentamos. Lo lamentamos. Nos vemos en una próxima. En el flujo que nosotros hicimos con Sergio y con Vladimir, no le damos tantas salidas, pero esto va a ser solamente un ejemplo. Vale. Nos vemos en una próxima ocasión. Y nos despedimos de la persona, pero acá sigue nuestro flujo. Este botón si lo podemos quitar. Para que ya no haya más interacción por este lado. Si nos dice que no, ya no hay más interacción. Listo. Si nos dice que sí, acá estamos en este otro paso. Entonces aquí es donde va la siguiente pregunta y así vamos a hacer la siguiente pregunta y así sucesivamente. Pero en este caso, para no ir a alargar mucho esta parte de la creación del flujo y la creación de estos pasos del bot, vamos a colocar aquí ya la captura del prospecto. Aquí es donde vamos a decirle al prospecto. Esta es nuestra primera parte del embudo. Aquí es donde le vamos a solicitar el email para que se conecte directamente con nuestra lista de mailing boss. En este momento ya como lo dijo Sergio, se conectará con la lista de mailing boss 4.0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es a preguntarle aquí. Vamos a elegir la opción de captura de emails. Esa opción la tenemos acá. Vamos. Damos clic al paso. Primera pregunta. Y acá tenemos la opción recolección de emails de mailing boss. Damos clic aquí. Bien. Y aquí ya tenemos en este paso. Aquí vamos a borrar este que dice mensaje con botón. No lo vamos a necesitar. Y aquí ya tenemos en el paso tenemos esta que dice integración con mailing boss. ¿Vale? Ahí vamos bien. Vamos bien. Dígame dedito arriba. Súper bien. Súper claro. Hasta ahora. Esto es muy básico, pero les va a servir para crear sus chatbots. Es que no necesitan nada más. No hay que complicarnos en la creación de estos chatbots. Es hacerlo. Las preguntas deben ser muy puntuales y hacerlo siempre de manera muy simple. Ustedes le pueden colocar emotipón y todas las cositas si ustedes quieran, pero ya es de... Ahorita ya cuando estemos en la prueba que ahí están preguntando cómo se ve en el chat. Que se agrega los botones, si los agrega. Ahorita lo vamos a ver en la prueba ya que se hizo real, que es la que ustedes van a tener, cómo se ve cuando mostremos el messenger, cómo se ve una conversación que ya tuvimos con el bot. Eso. Perfecto. Y bueno, otra opción que me parece importante mencionárselas es aquí estoy utilizando botones, pero ustedes también pueden utilizar algo que se llama respuestas rápidas. Sí. La diferencia entre un botón y una respuesta rápida es que la respuesta rápida aparece como opción, pero una vez el usuario le da clic a la respuesta rápida, ella se desaparece y ya no se puede volver a presionar esa opción. Esa es la diferencia. Los botones sí quedan fijos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el messenger, cuando estamos interactuando con nuestro chatbot en el messenger, si el usuario le dice que no en este paso, por ejemplo, si le da la opción no, el bot le va a entregar este mensaje. Sí. Pero este mensaje va a quedar arriba en la parte de arriba. Entonces le va a tener él en el messenger va a tener los dos mensajes. Si él se devuelve un poco y le da clic así en la parte de arriba, entonces ya va a seguir el flujo. Esa es la diferencia entre una en un botón y una respuesta rápida. La respuesta rápida les va a aparecer. Está bien y le aparecen las dos opciones. Sí o no. En el momento en que la persona responda, las respuestas se desaparecen y ya no va a tener la opción de devolverse. Entonces ustedes ahí tienen que evaluar qué les conviene más. Si la persona pueda devolverse en el flujo y tomar otro camino o simplemente la respuesta que dio ya fue definitiva y ya no puede hacer nada más. Perfecto. Todo eso depende del nivel de filtrado que ustedes quieran hacer. Qué tanto, qué tantas opciones le quieren dar a su prospecto. Si quieren ser muy estrictos, la respuesta rápida sería la opción, pero si quieren ser un poco flexibles, los botones definitivamente son la opción indicada. En este caso, el ejemplo lo hicimos con botones y ya en este momento Diego ya nos va a mostrar el flujo que nosotros ya hicimos completo. De hecho, vamos a compartir con ustedes ese enlace para que ustedes le den clic, inician el bot y puedan ver exactamente cómo funciona. Perfecto. Ya lo van a probar. Van a probar el bot en vivo y en directo. Rápidamente, cómo configuramos el mail inbox. Muy simple. Acá arriba. Primero texto de pregunta. Pues vamos a preguntarle cómo es tu email. Vale. Esa es la pregunta que le va a hacer el bot a la persona para antes de que el usuario deje su correo. Texto exitoso. Cuando el email ha sido registrado, ¿qué es lo que le va a responder el bot? Tu email ha sido registrado correctamente. Listo. El otro campo, texto fallido. ¿Qué sucede cuando un usuario coloca cualquier cosa que no es un email? Porque el bot evalúa si la persona respondió con un email o con otra cosa que no es un email. Entonces, si es algo que no es un email, ese es el texto que le va a saltar. Entonces, le vamos a colocar el formato. Texto no coincide con un email. Listo. Seguimos. Texto reservado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para cancelar la recolección del email. Si la persona escribe no en el chat, pues se va a saltar este texto de acá. Recolección de email. Finalizada. Listo. ¿Sí? Y esta es la palabra que cancela en la recolección. En este caso es no. Si la persona nos llega a escribir no, ya no le va a pedir más el email y le manda este mensaje. Y aquí es donde escogemos la lista. ¿Sí? Aquí escogemos la lista que va a donde vamos a registrar a ese usuario. Entonces, ya saben que de ahí tienen que configurar la lista para que lo mande a la página que ustedes deseen. Todo eso ya está explicado dentro de la base de conocimientos para que tengan en cuenta eso. Entonces, aquí lo mandamos a la lista. Damos clic en guardar cambios y listo. Ahí ya quedó configurado nuestro bot. Ahora les voy a mostrar el bot que van a probar ustedes. El que ya hicimos. Constructor de flujo interactivo. Entonces, como pueden ver, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 pasos. Utilizamos botones. ¿Sí? Y, ah, bueno, otra opción que utilizamos fue el user tipping. El user tipping es esta opción que ven acá. Usuario escribiendo. Lo único que hace es retrasar un poquito el mensaje y hacer la simulación que el usuario está escribiendo. Es lo único que hace eso. Lo pueden añadir dándole clic nomás ahí y ya. Entonces, ahí está. Primero es un saludo. Se le dispara todo este saludo. Y aquí empieza con las preguntas de sí y no. Cuando la persona nos dice que sí, nos dice que no. Lo sacamos del flujo, pero no lo vamos a, digamos, a despedir, sino que le vamos a dar la opción de que nos deje el email también. Y eso vuelve este bot muy interesante. Si nos dice que sí, viene acá, se le hace la pregunta 1. Si nos dice que sí, viene, se le hace la pregunta 2. Si nos dice que sí, se le hace la pregunta 3. Y si nos dice que sí, ya viene hasta aquí, a esta parte de acá, a ser capturado por, a dejar su correo electrónico. ¿Vale? También hay posibilidades si nos dice que no. Hay un camino donde si nos dice que no, también puede llegar hasta aquí, hasta el email de correo electrónico. Entonces, este es el flujo que van a probar ustedes ahora, pero decirles que fue configurado como les indiqué. Mensajes con botones y pasos. Mensajes con botones y pasos. No tienen nada más como ustedes pueden ver aquí. ¿Listo? Les comento esto ya como para terminar esta parte. Este botón, miren que no tiene, no va direccionado a ningún paso. ¿Sí? No va direccionado a ningún paso. Esto es porque nosotros con los botones también podemos direccionar a las personas a otro flujo. Entonces, ¿a dónde direcciona este botón? Direcciona a este flujo que está acá, que dice respuesta negativa. Vamos a ver qué dice ese flujo. Este flujo, vamos a darle una última opción al usuario. En el momento no quieres ver el entrenamiento, pero le hacemos la pregunta. ¿Deseas recibir información sobre otros entrenamientos? Aquí nos, aquí lo podemos corregir para que diga otros. Realizando, deseas recibir, ah sí, ahí está bien. Deseas recibir información sobre estos entrenamientos. Entonces, si la persona nos dice que sí, le capturamos el email. Y si nos dice que no, pues lo damos de baja en el bot. Esa es como la última opción que tiene el usuario acá. ¿Listo? Así es. Pasos y botones. Pasos y botones. Bueno, entonces, déjame, antes de compartir el enlace con ellos, yo creo que lo que podemos hacer es mostrarles aquí cómo funciona el bot. Vamos a darle clic nosotros inicialmente al enlace y vamos a compartir pantalla para que ustedes vean cómo funciona el bot cuando el prospecto está interesado y hace toda la secuencia en sí, que es lo que realmente estamos tratando de conseguir. ¿Ibas a decir algo, Vladimir? Sí, que precisamente hicieramos eso. Pues hay que compartir pantalla, porque pues la idea es que ya ese fue el bot de prueba para que vieran cómo se construye, que es muy fácil y cómo se conecta con la lista de mailing bots anterior, el viejo. Pero ahorita ya vamos a verlo en acción ya real con el bot, ya que no es una prueba, sino que ya está real funcionando, para que ustedes no se den cuenta de cómo no se necesita capturar los datos, en este caso el correo, dentro de una página de captura, sino en el mismo chatbot de Messenger, sin salir de Facebook en ningún momento. Entonces, yo creo que podemos compartir. Bueno, ¿quiénes quieren que compartamos ya? Coloquen ahí en el chat. Ya yo, 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 yo. Pongan fueguitos. Candela, a mí me gusta ver candela en el chat. Y por lo menos, ¿cuántas personas hay conectadas? Si por lo menos cinco de las cincuenta que hay conectadas nos dejan fueguitos, les mostramos en vivo el chat aquí, el chatbot. Bueno, ahí llevan. Uno, va uno, dos, dos, tres más, tres más. Listo, ahí están, Joe. Listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo, cuál es el, cómo funciona el tema del flujo ya directamente en el Messenger de Facebook. Y aquí está otra vez mi pantalla. Y aquí ustedes, yo ya le di clic al enlace del bot. Entonces, pues, está el primer mensaje. Como les dije al principio, quisimos poner un tema relacionado con Builderol. Así que estamos hablando de tema de afiliados. Entonces, la primera pregunta es muy importante. Voy a darle clic que sí. Si se dan cuenta, al darle clic al botón, es como si yo estuviera escribiendo la palabra sí en el chat. O sea, me hace la segunda pregunta. Tengo algún conocimiento, si sé productos de afiliado. Le voy a decir que sí. Me lanza la tercera pregunta. Que si estoy dispuesto a invertir, le voy a decir que sí. Me lanza la tercera pregunta y es que si voy a invertir tiempo, al menos tres horas semanales, para trabajar en esto, le voy a decir que sí. Qué buenas las preguntas, ¿no? Ayuda mucho a filtrar. Las preguntas están muy, muy jaladas. Pues aquí ya, listo. Muy bien. Valoro mucho tu tiempo. Este programa es perfecto para ti. Escribe tu correo para enviarte el acceso al entrenamiento. Aquí esa frase es muy importante porque la idea es que ustedes hagan que la persona tome acción y vaya al correo a darle clic a ese enlace que a su vez lo que va a hacer es confirmar su inscripción a la lista. Le voy a escribir aquí el correo que tengo ahí. Primero escribe uno incorrecto, Sergio, para que vean cómo se valida. Escribe sin el arroba para que vean que el bot valida cuando no se coloca algo correctamente allí. Voy a poner un asterisco. Súper. Ahí está. Entonces, nuevamente coloca, ahora sí, coloca el correo correcto y ya te va a dejar, te va a dejar pasar. Eso está muy bueno porque a veces también pasa que la gente se equivoca, ¿no? A la hora de llenar los datos y eso es súper importante. Exactamente. Entonces, ingreso mi correo electrónico y ahora voy a recibir un último mensaje donde nuevamente le decimos que vaya y revise la bandeja de entrada para darle clic a ese enlace y pues aclaramos que pueden buscarlo en la carpeta de correo no deseado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Al darle el correo correcto, él me registró ya dentro de la lista de mailing box antiguo, el actual. Y para que veamos que eso sí funcionó, voy a darle aquí, aquí estoy en la lista, que es esta. Voy a recargar la página y aquí está mi correo electrónico. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a mi correo electrónico a confirmar. Entonces, aquí estoy con mi correo y aquí me llegó el correo de invitación al evento. Voy a dar clic ahí, le voy a dar clic al correo y automáticamente ya me envió a la página del landing. Aquí en esta página, como dije al principio, van a ustedes a tener un video donde van a explicar, donde van a dar su entrenamiento, etcétera, de lo que ustedes estén haciendo. Ahora, Vladimir, estando en este punto, Vladimir va a abrir el CRM y nos va a compartir. Primero, nos va a compartir toda la configuración que se hizo para que el CRM asigne los tags, cambie al list de lista y al final vuelva a agregarle tags a las listas de mailing box 5.0. Ojo, ya le podemos agregar tags a las listas de mailing box 5.0 desde el CRM. Y Vladimir nos va a mostrar cómo. Os voy a dejar de compartir mi pantalla. Ah, antes de dejar de compartir mi pantalla voy a volver aquí a mailing box 4.0 lo voy a recargar nuevamente y si se dan cuenta, mire, el correo está confirmado y al confirmarlo, automáticamente ya me creó el primer tag. Exactamente. Respecto, llegó a la página del landing. Entonces, Vladimir. Exactamente. O tuyo. Ahora, ahora. Y si se dan cuenta, ¿cómo les parece la convención? El correo está confirmado y al confirmarlo automáticamente ya me creó el primer tag. Pues la idea es que precisamente el respecto llegó a la página del landing. ¿Cómo se puede sacar? La de Mir. Muchas, muchas cosas, ¿no? Bueno, sí. Yo aquí voy a abrir el CRM. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ¿cómo les parece la convención? El correo está confirmado y al confirmarlo automáticamente ya me creó el primer tag. Entonces, bueno, automáticamente ya me creó el primer tag. Ahí ya veo que estoy compartiendo. Entonces, aquí yo estoy en el CRM. Aquí hay algo importante y lo que acabo de decir, es que el chatbot actualmente está conectado, sí, yo aquí voy a abrir el objetivo, todavía. Entonces, pues el cual va a estar conectado con los dos. Pero pues todavía es fácil. Ahora estás precisamente. Ahí ya veo que es directamente lo que es el chatbot con el CRM. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, pues ya con el chatbot actual, yo ya la lista le coloco un tag en el mail y el botón. Pero pues tu objetivo es que una persona también quede registrada en el CRM. Y aquí, como vemos, ya tengo unos datos, pero de hecho, aquí veo que ya está el dato. Entonces, la idea es que a través de un track, mira, aquí sale ya que este correo, que además hace un video de la página y se la hizo el track del año. Pero en este caso, ya está cierto cosa. Entonces, aquí ya está mostrando el amanecer en lo que él ha hecho como ahora en las patas que tenemos que ver. En este caso, visito esta página y aquí dice que ya se estrelló el link. Además, fue el primer paso, se creó porque... Espera un momento, se está escuchando el audio, se está doblando el audio. Entonces, aquí ya está mostrando el amanecer en lo que él ha hecho como ahora en las patas que tenemos que ver. Se está doblando el audio, y aquí dice que ya se estrelló el link. Espera un momento, se está escuchando el audio. Se está doblando, sí. Sí, se volvió, parecía que estuviéramos hablando por allá. Parecía que hubiera en el seopsismo por ahí o algo así. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, disculpas, ahí es que estaba monitoreando también en el sep y no me fijé. Bueno, entonces... ¿Ya dejó de sonar? Inicia nuevo. Verifica si ya dejó de sonar. Sí, ya dejó de sonar, ya dejó de sonar. Bueno, gracias, gracias ahí por eso. Listo. Entonces, repito rápidamente. Ahorita nuestro objetivo es que ya como está bien Diego Serrío, está registrado en el mailing muy viejo y le colocó la etiqueta al landing. Aquí tenemos ya el correo de la persona que se acabó de registrar, que es Sergio Vilderola.gmail y le puso la etiqueta al landing. Cuando toco el lead, aquí a mano derecha me muestra el histórico de que el CRM ha registrado con hora y fecha y qué páginas y qué etiquetas se le han asignado desde que entró y dejó sus datos. Aquí vemos que le asignó un tag landing en este sitio web, que es este enlace que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Espera un segundo, Vladimir. Yo creo que vas a tener que empezar de nuevo porque no se entendió absolutamente nada. Ok, bueno, empecemos de nuevo. Pero ahí ya me están escuchando bien, ¿sí o no? Sí, ya se está escuchando. Se había doblado. Sí, ya está, pero sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué esperan ustedes, chicos? Bueno, rápidamente recapitulo. Bueno, como bien mostró Sergio, ya en la lista de Mail Inbox viejo, ya cuando dejaron los datos, el CRM ya le puso un tag a la persona ya en la lista. Eso lo mostró Sergio. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Que también la persona quede registrada en el Mail Inbox 5.0, porque en el 5.0 tenemos ya lo que son los WhatsApp, los mensajes de WhatsApp que vamos a activar, los embudos de correo también. Incluso si quieren meterle mensajería de texto, también lo puedes hacer. O sea, cosa que pronto con el Mail Inbox antiguo no podemos usar los WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ¿qué queremos? Que quede actualizado también en nuestra lista. Entonces, ¿cuál es el trabajo con el CRM? El CRM lo que nos va a hacer es recibir esa señal que ya aquí vemos que la está recibiendo y nos va a agarrar, como él también tiene conexión con el 5.0, Mail Inbox 5.0, entonces va también, nuestro objetivo es configurarlo para que él suscriba también al tiempo a la persona en el 5.0, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso vemos que ya se registró, vamos a ir aquí, Orígenes y Pasos, a mano izquierda, y vamos a tocar el origen que es el que estamos viendo actualmente. Este es el embudo que tenemos, bueno, estas son las tres páginas que tenemos actualmente. Si abrimos esta primera página que se llama Landing, este primer paso, nos va a llevar a la página en la que aterrizó Sergio cuando confirmó el correo, que es esta, ¿cierto? Entonces, como vemos, ya está la primera. En este primer paso, que se llama Landing, tenemos la etiqueta Landing que fue la que ya se asignó. O sea, hasta este punto, Sergio, ya cuando se registró, ya cumplió este paso. Pero acá, si nos vamos a darle aquí en editar, si nos va a editar este paso, vemos aquí ya el nombre que le pusimos, cuál es la interacción, ya sabemos que sea página visitada, y acá, pues, el link de la URL donde se va a ejecutar ese paso. Después, si nos vamos aquí a la parte de tags, ah, bueno, no olviden que aquí pueden colocarle notas para que él vaya agregándole notas y puntaje a cada uno de los leads. Esto es bueno que tú juegues con esto según la importancia que tú le quieras dar a cada una de las páginas y también con los tiempos, ¿ok? Para que el CRM también vaya manejando esas notas. Y aquí en la parte de tags es donde tenemos la etiqueta de Landing, que es la que ya se asignó al momento. Esta se asigna a los dos segundos y no tiene ningún tipo de acción. Como ustedes ven, aquí, ¿qué hizo el CRM? Él detectó que estamos, es con el mailing post viejo. Y eso fue lo que hizo. Acá si vemos la lista, que fue la que, bueno, ya la vimos, la que Sergio mostró, pues, ya tenemos que efectivamente se registró, se confirmó y tiene la etiqueta de Landing. Ahí la estamos viendo. ¿Sí lo ven? Acá, este que se llama Sergio Vilderola.gmail, ahí está. Entonces, esto que ya configuramos el CRM ya se está cumpliendo. Ahora, Sergio, si quieres verle dando clic al siguiente paso, que sigue la siguiente página. Cuando la persona está en la Landing, que es esta, aquí hay un botón que sigue, quiero activar las notificaciones por WhatsApp y aquí es donde viene el poder del CRM. Y es que cuando la persona le da clic acá, lo va a llevar a otra página, que es esta, donde la persona aquí ya va a tener que darnos más datos. O sea, se supone que la persona vio este entrenamiento y cuando vio este entrenamiento, aquí me da, si él realmente está interesado en la información que está recibiendo y para él es de valor y le interesa de verdad, obviamente él va a querer activar las notificaciones de WhatsApp, pues para que le sigan enviando más información de valor conforme a esto que está recibiendo y que le gusta. Entonces, por eso aquí, aunque el primer contacto fue por el mes, señor, sobre el correo, para evitarle a la persona darnos tantos campos y tantos datos, lo que hacemos es como ya vimos en el chat, un solo correo, después lo llamamos a un entrenamiento de alto valor donde la persona demuestra interés y si realmente le interesa, pues ahí sí ya le empezamos a pedir más datos, que son estos, para que se actualicen las listas y de paso para que lo conectemos a través del CRM con el nuevo mailing box. Entonces, aquí ya la persona, la idea es que llene todos sus datos, que son ya el nombre y el número de teléfono, que son los datos que nos hacen falta para que quede actualizado en las listas, ¿ok? Ahora vamos a mirar el CRM, cómo queda esa configuración. En esta página, esta que estoy acá, que es donde tiene las notificaciones, es este paso que se llama paso completo chatbot y tiene dos etiquetas, se llama add datos, que significa actualización de datos y tag dos. Vamos a mirar por qué pusimos esos tags. Le damos clic aquí en editar y aquí como vemos, bueno, está el nombre, está cuál es el tipo de interacción en esta página y es que la haya visitado y aquí vemos que, de dónde tiene que venir o cuál es el paso anterior de la landing, ¿ok? Entonces, aquí estamos diciendo que si la persona viene de la landing, va a llegar a este paso y que tiene que estar visitando esta página y aquí está la URL de dónde va a suceder ese paso. Y aquí en tags, ya tenemos el tag número uno que es add datos y vemos aquí que se le va a asignar un segundo, un segundo después de que haya aterrizado en la página, al segundo se le asigna esta etiqueta add datos y acá, como vemos, dice que la acción es suscribir a la lista y vemos ahora la etiqueta de abajo, tag dos, lo mismo, se le agrega al segundo el tag dos y la acción es que se suscriba a la lista y aquí es donde viene lo importante, chicos, que quiero que tengan muy claro para que sepan cómo hacer esa conexión entre el mailing box viejo y el mailing box nuevo y es que aquí, si tú le vas a dar en acción, hay tres tipos de acciones, una es copiar el suscriptor de una lista a otra, otra es moverlo de una lista a otra y la otra es suscribirlo. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de suscribir y copiar? Copiar de lista es cuando tú, por ejemplo, cuando el CRM va a copiar el suscriptor de una lista del mismo mailing box viejo a otra lista del mailing box viejo. En cambio, cuando tú escoges la opción de suscribir para lista, ya tú le vas a decir es que lo lleve a otra aplicación, a la otra mailing box y vas a escoger allá la lista del nuevo mailing box. Entonces, es importante porque a veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó y eso es simplemente para entender cómo funciona la herramienta de que estábamos dándole copiar. O sea, es decir, la persona llegó, agarró este lead y le queríamos copiarlo a la lista de nuevo, pero así no funciona. Funciona dándole suscribir para la lista. Entonces, donde tú le das acá suscribir para la lista te va a aparecer es un solo campo que no es, si tú le das copiar te aparecen dos campos para elegir dos listas. Una lista acá y la otra lista aquí a mano derecha. ¿Ves? Cuando es copiar. Pero, en este caso, para copiarlo, para suscribirlo a la lista del 5.0 la idea es darle suscribir y vemos que ya no me permite dos listas sino me permite solo una y aquí es donde vamos a elegir la misma lista que es donde estamos teniendo los dos pasos. Los otros pasos ya de automatización. Ahora, hay algo importante y vuelvo y lo repito como lo dije hace ocho días. Siempre acá cuando tú quieras saber cuáles son las listas de mailing voz nuevo y mailing voz viejo, las listas de mailing voz nuevo van a tener este nombre antecitos que se va a llamar formulario por defecto. En cambio, las listas del mailing voz viejo van a tener el nombre normalito sin necesidad de estar precedido por esta palabra de formulario por defecto o en inglés sería de formulario por defecto. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, es importantísimo que ustedes le den a car web y digo si no, no le va a quedar suscrito o el CRM no va a entender. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el CRM hasta el momento él tiene entendido que estamos trabajando con el mailing voz viejo, pero aquí es donde a través de esta acción yo le digo oye, metamos en el juego al mailing voz nuevo y suscríbemelo también allá y de paso me le colocas este tag al suscriptor y mira aquí con estas dos etiquetas ya tienen esa misma acción suscribe la lista y tienen las dos la lista igual y ya pues obviamente si nos vamos a mirar el mailing voz 5.0 aquí en la parte de listas vamos a mirar efectivamente si ya el suscriptor mira los pasos del correo que yo registré exacto vamos a mirarlos entonces vamos a ir aquí a mirar en la parte de esta que dice chatbot dos chatbots whatsapp vamos a darle suscriptores y vamos a buscar el correo electrónico del que se acabó de registrar cerrobilderol aquí estamos está sin confirmar otra cosa importante ya que veo esto para este caso cuando la persona el mail el CRM lo suscribe acá si tú tienes activado en esta lista la suscripción doble optin él tiene que volver a buscar otro correo de confirmación entonces en este caso lo que yo coloco digamos lo recomiendo es que aquí en este formulario donde la persona va a llenar sus datos coloquemos un recaptcha de google el de google para evitar los bots y los spammer y de esa manera lo que hacemos es de una vez filtramos eso pero dejamos la lista de optin único para que la lista no me quede acá como lo acabamos de ver que está todavía sin confirmar porque él no le ha llegado al otro correo y si no confirma pues no se activa tampoco la secuencia de whatsapps que tenemos listas ok entonces es importante que esta segunda lista si la dejemos con optin único pero por favor ten en cuenta para que no se te llenen eso de bots las listas pues tener el formulario de recaptcha puesto en el formulario ¿vale? aquí como vemos vamos a darle vista general a este suscriptor y mira que aquí ya me le colocó la primera etiqueta de actualización de datos o sea y ya viene y dice que está sin confirmar ya viene del otro lado ahora aquí hay otra lista muestra muestra edita a ese usuario para que para que puedan ver que aún no tiene los datos de teléfono ni nombre esa lista ah sí exacto aquí todavía no tenemos los datos de nombre y teléfono vamos a darle aquí en editar y mira que aquí todavía no tengo ni el nombre ni el teléfono o sea esta lista está sin actualizar ¿por qué? porque hasta el momento él no ha dejado esos datos entonces si te das cuenta que al menos ya primero ya lo acabamos de hacer con esa conexión que hicimos en el CRM con esto que acabamos de programar acá en los tags con esa acción ya lo suscribió al 5.0 y eso fue inmediato mira que apenas Sergio aterrizó acá le colocó y lo registró en el 3.0 cuando le dio a 10 notificaciones llegó acá y apenas llegó acá ya en este paso mientras la persona está cargando la página viendo el formulario ya el CRM lo acabó de registrar al tiempo en el 5.0 solo con que la persona haya mostrado esa interacción entonces si te das cuenta aquí hay que crear una cosa y es que los campos de la lista del Mail in Boss 4 y del Mail in Boss 5 deben ser iguales o sea las listas deben tener los mismos campos ya sea de solo correo o sea de nombre y correo tanto en 4 como en 5 para que él pase los datos sin ningún inconveniente y sin ningún error súper importante exacto para que para que él pues digámoslo él pueda entender los campos y digamos sean compatibles eso es importante aparte de darle la acción que ya les dije que es suscribir a una lista del 5.0 esa lista del 5.0 tiene que tener los mismos campos de la lista la cual ya se registró en el 4.0 ok y aparte de eso pues ahí ya para esta página aquí ya tienes un formulario entonces aquí ya vas a crear otra lista y a esta lista es donde se va a copiar obviamente acabamos de hablar de que la lista es idéntica y si nos vamos aquí al Mail in Boss al Mail in Boss vamos a darnos cuenta tenemos dos listas idénticas el chatbot WAP y los chatbot WAP es decir esta lista es donde se acabó de registrar perdón esta chatbot WAP es donde se acabó de registrar la lista 2 es la donde se acaba de registrar ah bueno la 2 que es donde tiene solo el campo de correo ok para que lo tengan en cuenta pero aquí de una vez ya cuando la persona deje los datos en este formulario ya le voy a decir al CRM que me lo registre en otra lista y que me actualice los datos que es la otra lista que tenemos acá creada que es esta chatbot WAP y aquí ya si va a tener los campos de nombre indicativo de país el correo y el número de celular obviamente entonces ya con eso que tenemos que tener nosotros un workflow o un flujo una automatización que es la que ya hicimos hace 8 días sea por etiquetas dentro del Mail in Boss 5.0 conectado a esta lista que tiene todos los campos porque recuerda dímelo muestra los pasos en el CRM para que vean que ahí movió la lista para que vean que le asignó el nuevo tag acá aquí lo tenemos suscribir para subir para la lista los pasos del lead ah bueno así porque ya ya hiciste el paso ya te moviste así mira exacto aquí ya Sergio hizo otra interacción mira acuérdate que ahorita les mostré que había solamente estos dos pasos se creó el lead y se le asignó un tag ahora veo que ya Sergio dice que visitó una página y fue esta y aquí ya el paso se llama completó chatbot y le agregó dos puntos que fue lo que le dimos a esa página y aquí de una vez dijo mira lista actualizada o sea te lo actualicé Vladimir aquí ya le agregó completó el paso chatbot y se actualizó en la lista que se llama de la lista dos chatbot más web se actualizó la lista de dos chatbot más web es decir ahí ya quedó actualizado en el 5.0 y creado y aparte de eso me le asignó en esa lista el 5.0 este tag que se llama actualizar datos entonces como ustedes se dan cuenta aunque del chatbot está conectado solo a lo que es el 4.0 el CRM como si está conectado a los dos entonces él ya hizo el puente si ves y aquí en el puente con la configuración que acabamos de hacer en los pasos me lo está suscribiendo al 5.0 y de paso me lo está dejando registrado allá con una etiqueta que son las etiquetas que necesitamos para que empiece nuestra automatización a correr ahora voy a mientras sigues ahí voy a llenar los datos del formulario para actualizar los datos para que les muestres ahí en el CRM que pasa y después le mostremos en el 5.0 como queda ya se actualizaron los datos dentro de ese dentro de la lista exacto entonces por ahora vamos a ir a mirar mientras Sergio se va registrando los datos voy a ir mirando aquí en la lista como se va bueno aquí voy a ver esta lista ustedes como saben que porque si ustedes se dieron cuenta mientras Sergio hace eso les voy a explicar en el mailing box viejo mira que las etiquetas se ven acá se ven acá como un botoncito azul si las se dan cuenta y el nombre de la etiqueta si se dan cuenta bueno en el 5.0 no se ven así mira se ven solamente la lista de suscriptores y para tú saber por ejemplo vamos a ver el correo de Sergio que es con el que estamos haciendo esta prueba en vivo vamos a darle vista general y en vista general si vamos a ver las etiquetas que tiene o sea cuando tú entras a ver los detalles de este suscriptor mientras que tú no entras a ver los detalles pues no se van a ver las etiquetas pareciera que no las tuviera pero hay que darle aquí en vista vista del suscriptor y aquí ya si se van a ver las etiquetas que tenga puestas entonces esto es importante para que tengamos en cuenta que esta información se va a ver digámoslo en tema de tax actualizada porque muchos dicen ay no pero es que el CRM no le asigna tax bueno hasta hace un tiempo no era recién salió pues no estaba funcionando bien el tag pero ahorita ya está funcionando muy bien y esto es lo que realmente es brutal a la hora de utilizar esta herramienta porque ya sabemos como vimos hace ocho días que con los tags depende donde la página que visitó yo le puedo asignar tags y a esos tags les puedo crear un mensaje de whatsapp un mensaje de texto o un email con respecto a la información que él está visitando en esa página aquí como vemos ya voy a mirar en sus suscriptores para ver si ya ya se actualizó el de Sergio ya acabo de de ah bueno mira que aquí ya me le colocó la etiqueta de whatsapp mira chicos aquí ya tenemos chatbot más guap ya me lo copió la lista chatbot más guap que es la que está actualizada y me le colocó la etiqueta de whatsapp vamos a ver al CRM a ver que fue lo que hicimos vamos a ver aquí en pasos y orígenes imposible que nos vaya un lead con todo esto que nos estás contando imposible exacto mira aquí ya en el whatsapp mira que el paso que es esta página de gracias aquí ya cuando se registró llegó acá felicidades ya has activado las notificaciones por whatsapp a través de whatsapp te mantendremos informados de nuestros contenidos y aquí bueno aquí ya ustedes tienen el chatbot para que lo descarguen ahorita ustedes se registran pero como vemos en esta página que es la que acabé de leerles ya tenemos el tag asignado mira aquí tenemos página visitada viene la página de chatbot completo y acá vemos el tag se le asigna al segundo y importante vuelvo y repito chicos mira hay que darle aquí en la acción suscribir a la lista y seleccionar la lista del 5.0 a la que se le asigne es decir aunque tú en la anterior le diste asignar suscribir a la lista aquí le vas a volver a suscribir a la lista porque en este caso lo que va a hacer el CRM es actualizar esa lista con este prospecto y lo que va a hacer es que al actualizarlo le va a agregar este nuevo tag eso es lo que va a hacer o sea como tal ya está registrado porque ya lo suscribimos en el paso anterior pero aquí volvemos a darle suscribir solamente con el fin de que el CRM en esa lista le actualice los datos y cuál es el dato de que actualizar esta etiqueta que se llama whatsapp que fue lo que acabamos de ver mira aquí ya está la etiqueta en el 5.0 se llama whatsapp a qué hora se registró mira eso fue hace un ratito que se registró y ya tiene la etiqueta asignada entonces mira que ya tenemos esto vamos a actualizar la página a ver si ya le aparecen las otras y aquí me imagino ahorita Sergio te debe llegar un whatsapp con la notificación activa porque ya tenemos el flujo vamos a ir aquí a flujo workflow y aquí en el workflow tenemos para la etiqueta de whatsapp ya tenemos un flujo que es el que tenemos para que la persona sepa y le llega un mensaje automatizado por whatsapp de que ya quedó también al día con las notificaciones la lista es esta vamos a mirar el flujo vamos a la que editar entonces mira que dice acá recibir tag whatsapp si es lo que le estamos diciendo a mail limbo 5.0 que la persona recibe el tag de whatsapp aquí me dice que espere 5 minutos es decir a los 5 minutos le va a mandar este mensaje de whatsapp que se va a llamar aquí dice bienvenido whatsapp automatización hasta ahora para este flujo tan sencillo lo que tenemos solamente es un mensaje de whatsapp ni siquiera le estamos mandando un correo le estamos mandando ahorita ya menos de nada porque ya pasaron como 3-4 minutos esperemos a que Sergio nos diga que ya le llegó el whatsapp de parte del sistema notificando que ya tiene el tema yo ya hice la prueba y aquí ya me llegó de hecho a mí me llegó así el mensaje de whatsapp mira gracias por hacer las notificaciones de whatsapp si lo están leyendo entonces si se dan cuenta así debe llegarle ahorita a Sergio un whatsapp de parte de nuestro sistema de que así como en la página de gracias ya tenemos acá esta ya aquí le dijimos felicidad ya estás listo al tiempo a los 5 minutos le va a llegar ese whatsapp si se imaginan entonces ustedes lo que pueden hacer al momento de que empezamos en messenger y ya estamos en whatsapp si se dan cuenta de lo que tenemos en estas herramientas y segundo con tags fue que activamos este mensaje de whatsapp que es el que estamos hablando con un tag que le asignó el crm gracias a que él está conectado con todas las herramientas nos permite hacer este tipo de integraciones lo único es que como les digo chicos tenemos que tener en cuenta que hay que tener bien configurado el crm no es difícil porque después de que ustedes entiendan esto pues ustedes se van a dar cuenta de cómo es de fácil jugar con tanto el mailing muy viejo como el nuevo y tener las dos herramientas al tiempo en armonía pero hay que tener en cuenta esos detallitos de las acciones que hay que decirle al crm que ejecute ¿listo? bueno vamos a ver aquí en leads a ver si ya me actualizó el dato de Sergio acá lo tenemos 15 de octubre de 20 vamos a bajar mira aquí ya me agregó más pasos míralo aquí dice que ya se registró en el formulario a las 3 y 6 acá y aquí me está mostrando el enlace a la página me dice que visitó la página de qué la página de gracias mira aquí me está mostrando dice página de gracias y me muestra el enlace de la página le agregó otros dos puntos y aquí me dice mira lista actualizada chicos ya si ven aquí ya me actualizó otra vez la lista en el 5.0 gracias a que yo le dije suscribir y fue en la página de gracias quien me actualizó ahí el tag que es el siguiente paso mira tag asignado whatsapp entonces como vemos hasta el momento aquí tocando el lead puedo ver el histórico o el historial de cada uno de los pasos consecutivamente que él está teniendo dentro del sitio web y todo con los tags con las páginas qué página estuvo en qué lista se suscribió todo y esa es la gran poder que tiene el CRM que es una manera muy sencilla nos organiza los leads y mira que ya aquí Sergio tiene al principio cuando ustedes empecé yo a hablar se dieron cuenta que Sergio solo tenía la etiqueta de landing mira que hoy día ahorita ya después de un ratito que sigo hablando ya le sumó la etiqueta de actualización de datos y la de whatsapp que son las que como vuelvo y repito tenemos en estas tres páginas en el viaje de nuestro prospecto o en el viaje del cliente son las que le tenemos configuradas es decir como dijo Sergio como dijo Diego no hay forma de que nos escape si llega una página yo ya sé que estuvo en esa página porque para eso previamente le configuré en el CRM un tag y yo ya después si quiero mandar a ese tag un whatsapp un mensaje de texto o un email yo ya lo puedo enviar puntualmente a lo que esa persona quiera y vuelvo y repito empezamos en el messenger hace ocho días empezamos en una página de captura normal hace quince días también pero hoy ya les estamos mostrando de que a través de otras herramientas como el chatbot y con el CRM podemos también activar los flujos que ya teníamos anteriormente y desde cualquier parte sea una página de captura sea un chat de messenger o incluso más adelante vamos a ver otras formas de orígenes de prospectos vamos a siempre igual a tener que tener de la mano a usar de la mano el CRM para que nos pueda automatizar todo entonces el CRM como digo es una herramienta buenísima tanto para recibir señales como para enviar señales a las otras herramientas importantes que tenemos en la plataforma entonces bueno hasta el momento vamos claro bueno cuéntenme ahí en el chat cómo vamos ¿está bueno? ¿está bueno? libera la página está excelente esto es una bomba esto es una bomba si imagínense se evitan el baneo de Facebook y ya lo tienen en Whatsapp lo tienen en el email pueden enviar seguimiento por donde quieran pueden enviar el contenido que quieran mejor dicho es que si se les vaya es porque lo quieren dejar ir no hay manera deja de compartir listo mire ya recibí el mensaje no sé si espérenme le quito ese fondo el efecto el efecto o ponlo enfrente de tu cara enfrente de tu cara para que se canse no porque no van a alcanzar a leer ah ok aquí mire 4 y 11 4 y 11 de la tarde ajá está el mensaje obviamente el mensaje arriba es por las pruebas que hemos venido haciendo esta semana no pero no se ve dice gracias por activar ahí leo yo dice gracias por activar las notificaciones de Whatsapp imagínense 4 y 11 acabo de llegar obviamente configuramos que fuera un tiempo prudente aquí hay una cosa adicional que quiero que vean y es que Vladimir le mostró el correo electrónico al principio y solamente se veían los datos de correo electrónico ahora si ustedes se dan cuenta aparte que le puso el tag está el nombre está el indicativo y está el número de teléfono que se actualizó en el formulario de la segunda página del embudo otra cosa es que aquí en las automatizaciones nosotros creamos dos automatizaciones una automatización espérame que esto está un poquito lento dale refresh de nuevo es porque hay mucho poder ahí eso está entonces mira aquí nosotros nosotros para esto creamos dos automatizaciones esta primera fue para que moviera la lista moviera la lista de donde en 5.0 nosotros creamos dos listas una lista igual a la del 4.0 para poder traernos ese lead al 5.0 pero creamos otra ya con toda la configuración de la automatización de whatsapp para poder mover ese lead y poder ejecutar las campañas de whatsapp entonces esta automatización que dice cambio de lista lo que lo que hizo fue que cogió ese tag aquí lo podemos ver en editar cogió el tag de actualizar datos porque la persona lo actualizó y movió a la lista de chatbot whatsapp que era la que ya tenía todos los campos de whatsapp creados y esto Sergio esto que acaba de mostrar es lo que allá en el crm nos estaba diciendo que porque mail inbox también le acaba esa automatización también se la se la mandó al crm pero en el crm dice actualizado cuando dice el lead actualizada es por voy a darle aquí ese es el resumen de lo que hizo esta acción de lista actualizada es que movió el lead de la lista anterior que era la que tenía el mismo formato del 4.0 a esta lista que ya tenía la configuración de automatizaciones de whatsapp con teléfono y con todos los campos super como super eso no Sergio como el mailing voz le manda al crm y el crm le manda al mailing voz y ahí se retroalimentan los dos super entonces con el tema del tag disparamos la automatización para que haga ese cambio y después creamos esta otra automatización que fue la que le mostró Vladimir hace un momento que ya cuando la persona llenaba sus datos y llegaba a la página de gracias la página de gracias el crm le ponía el tag de whatsapp y ese tag disparaba una automatización que era enviarle un mensaje a whatsapp con el que les acabé de mostrar de gracias por activar las notificaciones de whatsapp entonces si se dan cuenta ah bueno aquí hay una cosa muy importante y es que ustedes tienen que venir aquí a la aplicación de Builderall a conectar su teléfono para que se puedan ejecutar las campañas de whatsapp eso es súper importante es importantísimo de hecho ayer cuando estamos haciendo pruebas se nos olvidó por completo este paso y nunca nos llegaban los mensajes entonces son son cositas que a uno se le pasan yo creo que es bueno hacer un checklist cuando uno haga este tipo de embudos lo que pasa es que uno está acostumbrado que como todo está conectado uno ya cree que no tiene que conectar nada entonces uno a veces se olvida pero por eso es bueno chicos revisar las conexiones aunque son muy sencillas con un par de clics lo hicimos hay que revisar que hayan quedado bien y que esté todo conectado obvio porque si tú no tienes el whatsapp conectado al bot de Builderall pues el bot de Builderall no sabe de qué whatsapp va a disparar la campaña o el mensaje entonces es un detalle que hay que tener en cuenta exacto y otra cosa aquí mire el embudo es un embudo sencillo de captura de prospectos como todos los que tenemos en Builderall de hecho el diseño de ese embudo lo sacamos de las plantillas que hay dentro de Builderall esta es la plantilla que usamos ahí para coger esos slides de cada una de las páginas se llama influencer ustedes la pueden encontrar ahí y tiene ese mismo diseño que acabamos de ver aquí en estas páginas la de gracias la de captura y actualización de datos de la lista y la página donde está el video todas estas páginas están ahí dentro de la plantilla que tenemos en ya tenemos todo ¿sí o no Sergio? tenemos los embudos creados no más es medio maquillarlos con los textos tenemos ya este entrenamiento que nos dice cómo conectar las herramientas ahora lo que hace falta es que tú le pongas ganas y le pongas rápido una idea de negocio para que esto funcione para lo que tú quieras vender o lo que tú quieras promover en este caso lo hicimos con algo de afiliados puedes usarlo para promover la misma plataforma de Builderall o cualquier otra cosa un curso hay una cosa pero ya tenemos todo chicos yo creo que sí es importantísimo por eso esto es espacio que queremos que ustedes también les saquen jugo así como nosotros le venimos haciendo con estas herramientas entonces como resumen pues aquí vemos nuevamente la gráfica que mostramos al principio arrancamos en un chatbot que pasó de mailingbox .40 de 4.0 a través de todo el embudo de la asignación de tags que realizó el CRM hasta llegar a una página de gracias que al final lo que hizo fue asignarme un nuevo tag para activar una automatización usando mailingbox 5.0 y la integración con WhatsApp entonces eso ha sido todo lo que hicimos estuvimos trabajando bastante en este embudo en esta automatización para mostrarles a ustedes que aunque a veces no encontremos el camino dentro de Builderol porque las cosas no están ahí a simple vista hay formas de darle la vuelta para poder crear estas automatizaciones y obviamente poder empezar a usar mailingbox 5.0 que está muy robusto con muchas opciones y que nos permite hacer unas automatizaciones más sencillas y muy robustas así que eso era como el objetivo de esto que ustedes se den cuenta que si en algún momento ven una pared no se queden ahí denle la vuelta a la pared y seguro van a encontrar cacharreando la forma de solucionar el inconveniente que se le haya presentado en cualquier embudo yo creo que lo que vamos a hacer con el tema de el el flujo del chatbot y la plantilla del embudo es que en el no les veis en español vamos a publicar el video de este entrenamiento y debajo de ese video vamos a colocar los dos enlaces para que ustedes puedan descargar el flujo y puedan descargar el embudo las dos cosas lo importante es que vuelvan a ver este video mírenlo detenidamente para que puedan arrancar su proceso desde cero revisen lo que hizo Diego con el con el flujo revisen lo que lo que mostró Vladimir de lo que hicimos en el CRM y revisen también en el video lo que hicimos con Mail In Boss 5.0 que básicamente fue crear dos listas y crear dos automatizaciones no fue nada más entonces que más información Diego está impactado ya no tiene palabras sin palabras yo sin palabras estoy anonadado con todo esto no hay nada que decir practiquen es que lo que hay que hacer es coger todas esas herramientas eso por un lado pasa porque pasa eso es una realidad lo que hay que hacer es practicar 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 y hacerlo hacerlo vean el video y vayan haciéndolo y es más publiquen ustedes mismos los embudos que han hecho con el chatbot porque se puede y recuerden que esto evita el baneo de Facebook pues tal vez no en un 100% pero si un gran porcentaje del baneo de Facebook ustedes pueden aprovechar este tipo de estrategia para promover productos que para Facebook son a veces complejos y complicados entonces todas las herramientas las tienen aquí Builderoles y que ojalá todas estas cosas para todo eso si Diego y que todas estas cosas que estamos mostrándoles de pronto nosotros mismos hemos aprendido y cacharleando como dijo Sergio les sirvan a ustedes para que les tengan ideas nuevas o sea nosotros lo que queremos que a ustedes se les despierte esa creatividad para sacarle jugo a la plataforma que tenemos porque en realidad es muy buena y tenemos mucho mucho que hacer allí muy geográficamente cualquier cosa que nos ocurra en tema de automatización tenemos herramientas para eso entonces aquí ya es más como que realmente nos pongamos es a definir bien esa idea que incluso vamos a hacer entrenamientos después de eso para ayudarles a eso también pero pues con esto ustedes ya creo que se están dando ideas ¿sí o no? para que puedan empezar a implementar todo esto entonces bueno van a estar de hecho Jonathan García nos escribe que lleva una semana trabajando con esto y que esta información le cae como anillo al dedo de hecho Jonathan no solamente tú esta mañana Diego nos dijo uy esto me acabó lo completamos y me sirvió para algo que estaba haciendo de hecho nos creó el lunes nos reunimos y nos creamos este reto y durante toda la semana estuvimos trabajando para sacar adelante el reto que era usar el chatbot y terminar con Mailing Boss 5.0 ese era el reto y el reto fue cumplido y creo que el objetivo se cumplió ustedes tienen ya una idea súper clara de cómo hacer estas cosas vean los tres videos los tres entrenamientos de los últimos viernes porque todo comienza desde el primero con el tema de solo Whatsapp y Mailing Boss 5.0 el viernes pasado todo el tema de CRM que lo dio Vladimir y hoy que estamos combinando lo del primer viernes lo del segundo viernes y estamos completándolo con chatbot y combinaciones e integraciones entre Mailing Boss 4 CRM y Mailing Boss 5 entonces la verdad algo genial y nos salió súper bien y todo para ustedes entonces pues nada muchas gracias vamos a publicar esa comunidad vale millones ¿sí o no? ¿dónde consiguen tantos videos? así se río tantos entrenamientos tan detallados sí, sí, sí sí, sí de hecho el que no se vuelva experto en marketing con estas clases definitivamente es porque no está poniendo acción a lo que está viendo y de hecho esto que acabamos de hacer y lo que hemos hecho en los últimos viernes es algo que todos necesitamos estemos haciendo lo que estemos haciendo un embudo es muy bueno pero un embudo con automatizaciones detrás es excelente así que esa era la idea y el objetivo de todo esto el otro viernes pues la otra semana les contaremos a ver qué se nos ocurre para para venir a mostrarles a ustedes más bondades y más funcionalidades que nos permite Builderall y más hoy con el 5.0 y nada pues qué era lo que iba a decir yo ah no vamos a subir el video y más bien ahí vamos a colocar los enlaces para que descarguen el video el flujo y el el dibujo y el no el dibujo no el embudo ah bueno el dibujo le puedo poner una foto ahí para que puedan tener el el diagrama porque no sé si ah no mentira yo puedo compartir eso también del funnel del funnel sí vamos a colocar tres enlaces el flujo de 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 chatbot el el funnel builder el diagrama y en chita el el embudo de tres de tres páginas que hicimos súper sencillas para el ejemplo tienen nada Emil muchas muchas gracias hermano por por todo el aporte Diego también muchas gracias durante toda la semana estuvimos sacando tiempo de todas nuestras actividades para poder sacar esto adelante y gracias a Dios pues se pudo concretar con éxito eh quieren decir algo más que gracias que nos vemos en ocho días que a favor de Dios si hay algo interesante que podemos hacer que si va a haber mucho todavía hay muchos temas todavía lo que hay que decir es a vender señores no es que no hay otra forma de hecho ese embudo como está planteado en este instante está planteado para que ustedes de pronto puedan correr tráfico orgánico a ese chatbot para ofrecer Builderol sistema de afiliados créense un video para ese landing donde ustedes hablan del sistema de afiliados porque el sistema de afiliados de Builderol es mejor que cualquiera que hay en el mercado hablar de los dos niveles de comisiones hablar del 100% de primera comisión mostrar de pronto la calculadora y mostrar ejemplos de cómo la gente puede ganar dinero realmente piénsenlo descarguenlo o reconfigúrenlo con sus propias palabras pongan un muy buen video ahí y ejecútenlo y nos cuentan y lo otro que incluso ya al final de ese chatbot cuando llegue a un afiliado nuevo hablen también de la comunidad y díganles que esta misma comunidad ya tiene un montón de entrenamientos súper especializados para que también aprendan sacarle jugo la herramienta ya no solamente tienen el sistema afiliado 2T de Builderol que nos paga muy bien comisiones por referir gente sino que tenemos esta comunidad donde están quedando todos estos entrenamientos para que el que te llegue nuevo como afiliado ya también tenga entrenamientos que ni siquiera tú vas a hacer sino otras personas como nosotros estamos haciéndolo pues te apalancamos para que la gente que va llegando vaya aprendiendo a sacarle jugo a toda la plataforma entonces bueno nos vemos en 8 días bueno sí nos estaremos viendo en 8 días les deseo un excelente fin de semana y de verdad espero que les haya gustado este entrenamiento y vamos a seguir trabajando fuertemente para traerles mejores cosas cada vez entonces pues ya los dejamos chao chao Diego quieres decir algo no chao 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 saludos a todos gracias chio Gracias por ver el video